Cada momento en donde estés 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 Llévate hasta el cielo En la nave de mis brazos Rendida a mi cuerpo Fundiéndonos labia al labio Llévate hasta el cielo Más allá Más allá Más allá Más allá Llévate hasta el cielo Llévate hasta el cielo Más allá Más allá Llévate Más allá Más allá ¡Suscríbete al canal!